Estos son los primeros moldes digitales que yo hago, así que si están viendo este video y este video salió a la luz, es porque me quedaron bien. Realmente llevo como, no sé, una semana tratando de hacer esto. Entonces, vamos a seguir haciendo, a ver qué es ahora aquí, qué sirve, qué no sirve. Entonces, esta es la tela que voy a usar. Esta es la tela que voy a usar, es un algodón. No sé si alcance a ver tejido plano. No estira para ningún lado. Los moldes, yo trato de hacerlos que funcionen como para diferentes tipos de telas. Y este, en especial, lo hice, que digamos es talla S, M y L como las principales, pero la S se puede usar como para una XS, porque tenemos el espacio de la parte de atrás donde va el cordón, pues da para ajustarlo un poquito más. Y lo mismo pasa con la M y la L. Yo soy, según el tallaje que yo manejo, una L. Pero, pues eso, no sé si ustedes saben, eso puede cambiar dependiendo de muchas cosas. Hay gente que, hay marcas que pones en talla L y tú puedes ser dentro de esa, dentro de esa marca una XL. O una XL, dependiendo de lo que, de lo que ellos quieran o de lo que ellos, no me va a estar hablando. Dependiendo de, pues de lo que las marcas quieran, realmente. O sea, que no se frustren porque no son una S, una M, una L, porque eso va, depende de lo que cada marca quiera, dependiendo de los clientes que ellos quieran tener o de quien quieran que ellos usen su ropa. Así que, jugaré a ver con eso. Pero digamos que yo, pues, no sé, dentro de las guías que yo tengo y eso, que son como los, las guías que nos dieron en la universidad, que es la tabla de medidas que yo he manejado siempre. Pues digamos que, en términos de gusto, yo soy una L. Pero, en pantalón soy una XL, que tengo como 102 de cadera. Mi gusto tengo como, 96 o algo así. No sé, no recuerdo. Pero digamos que, pues eso varía mucho. Dependiendo de lo que, cada marca quiera. Sí. Sí. Eso no es como que estándar para todo el mundo ni nada de eso. Pero sí trato de hacer los moldes como que firman como en diferentes tallas y que se coplen como a diferentes materiales. Para que lo puedan usar para muchas cosas y lo puedan adaptar en cosas distintas. Voy a ir a imprimir, pero mi mamá ya, ya hizo viaje. Ya le vamos a hacer como un recorrido por todo el barrio. Literal, voy a, voy a imprimir. Vamos a comprar tornillos, vamos a comprar tablas, vamos a comprar mercado, vamos a hacer de todo. Ya tengo mis moldes, entonces les voy a explicar de manera muy breve cómo funcionan los moldes y empezamos. Las indicaciones de corte, es decir, cuántas piezas hay que cortar y en qué telas hay que cortarlas. En esta está la guía de tallas, aquí la guía del plano y aquí instrucciones básicas de impresión y corte. Estas son las dos únicas hojas que hay que unir y lo que tenemos que hacer es montar una sobre otra y verificar que las líneas queden continuas. Para el corte vamos a colocar las tres telas, forro, tela principal y entretela, una sobre otra al doblez. En mi caso yo utilicé retazos para el forro porque son piezas pequeñas y pues es una buena opción. Con la tela que nos sobra vamos a cortar los prenses y vamos a cortar las tiras de los moños. No. 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 Ahora que ya tenemos el corte lo que hacemos es entretelar la tela exterior y si queremos la parte de los moños y de los prenses también lo podemos hacer. Una vez entretelado cosemos todos los cortes tanto de forro como de tela principal. En este punto que es la pieza del centro con el costado delantero vamos a dejar 1cm en la parte de arriba y esto nos va ayudar mucho cuando lo peguemos con el forro para que ahí nos haga la esquina. Una vez que ya tenemos los 2 colpiños cosidos, tela principal y forro lo que vamos a hacer es planchar. Una vez planchado vamos a juntar las 2 piezas. En la parte de arriba vamos a dejar una abertura de 5cm que es lo que corresponde al ancho de los lazos. En la parte inferior vamos a dejar 1cm que corresponde a la pestaña para poder montar los prenses. Y en la parte superior donde está el corte de la espalda vamos a dejar 5cm para el lazo. ¡Gracias! 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 Cuando ya tenemos los lazos armados lo que hacemos es ubicarlos en cada uno de los espacios que dejamos previamente. Verificamos también que la medida del ancho del lazo y del espacio nos haya quedado igual para no tener inconvenientes Luego de esto lo que hacemos es coser cada uno y listo Cuando ya tenemos las tiras cosidas lo que hacemos es desbastar o picar con el cortador las curvas ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a colocar los princes Tomamos la tira de unos 50 por 10 y la doblamos a la mitad para marcar el centro Colocamos la pieza de los prenses en el forro y lo que hacemos es repartir de manera uniforme cada prensa ¡Suscríbete al canal! Y luego de que ya tenemos la pieza de los prenses unidos lo que vamos a hacer es doblar un centímetro para hacer la tira de los prenses unidos Y luego vamos a cerrar la pieza Esta parte si queremos la podemos planchar para que se nos haga más sencillo coserla Empezamos en el centro y lo que vamos a hacer es una línea continua para sentar las dos piezas ¡Gracias! 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 Y para finalizar vamos a colocar los ojetes En mi caso solo voy a utilizar 4 de cada lado pero si ustedes quieren pueden utilizar más ojetes Cuando vayan a colocarlos o los vayan a comprar recuerden que deben tener en cuenta el ancho de la cinta o del cordón que van a utilizar Normalmente el procedimiento de marcar el punto donde va el ojete se hace con un punzón Pero pues en este caso fui un poquito más recursiva y utilicé el cortador para abrir los orificios para poder meter el broche ¡Gracias! 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 Y este como ven en pantalla es el resultado final de nuestro top Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!